Tenemos un Tribunal Supremo Electoral que pareciera que está dando pasos arriesgados en aras de poder corregir lo que muchos abusan, que es con la campaña anticipada. No pueden controlar el tema de los recursos, aunque públicamente dicen que el techo presupuestario de un partido sería tanto, aunque de todos modos lo infringen. ¿Qué nos espera? ¿Qué análisis político se puede hacer hoy de lo que existe? El optimista probablemente sería una ilusión decirlo, hay un círculo perverso provocado por la misma ley, por el mismo sistema, denunciamos y el 95% de las posibilidades es que nuestra denuncia no surta ningún efecto, eso entonces se convierte en un aliciente igualmente negativo para continuar haciendo las cosas que se hacen mal sin ningún temor a ser perseguido, no puede ser que nos encontremos en una situación en donde ya ni siquiera, esa es una indefensión total, estamos absolutamente indefensos porque el sistema no está participando en favor de mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos. La lectura positiva es que como nunca antes, desde mi particular experiencia, había visto a tantos jóvenes y a tanta gente interesada en el tema político en esta ocasión como antes. Antes era una, incluso un riesgo para muchas personas hablar del tema político y hoy los jóvenes, estas generaciones que han ido saliendo después del conflicto armado, que no ha terminado pero que es un conflicto que se mantiene, vienen con una diferente actitud, con un interés muy sano de hacer que las cosas se hagan bien y buscar entre ellos mismos y entre los jóvenes a líderes que puedan ir tomando las posiciones necesarias en las municipalidades y en el gobierno central para ir actuando en consonancia con el desarrollo. Siempre lo digo, Guatemala es un país en vías de subdesarrollo y no puede ser que vayamos para atrás. Sí, y programas como este simplemente para que usted se dé cuenta, no es posible que los periodistas tengamos que hacer conferencias de prensa para lamentar la muerte de periodistas. Ahora es injusto que nosotros señalemos a ministros o a gobiernos porque no hacen su trabajo. ¿Dónde están esos programas de protección al periodista? ¿Han visto ustedes y los han echado a andar? ¿Es posible que hoy por hoy los jóvenes piensen dos veces si quieren ser periodistas porque hay que tener cuidado si dicen la verdad? ¿Qué pasa con aquellos ciudadanos que quieren participar en política, que no quieren estar en los mismos partidos políticos, pero que todos esos arreglos fuera de lo normal pueden provocar su muerte? No pierdan la fe. Las nuevas generaciones tienen que sacar la casta, de lo contrario viviremos en el mismo sistema, en el mismo, mismo sistema. Bueno, gracias. Saldo, Joseph, vamos, maestro.